Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercó Pedro y dijo a Jesús Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido Junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda El servidor se arrojó a sus pies diciéndole Dame un plazo y te pagaré todo El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo Págame lo que me debes El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía Los demás servidores al ver lo que había sucedido Se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor Este lo mandó a llamar y le dijo Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda No debías también tú tener compasión de tu compañero Como yo me compadecí de ti E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos Hasta que pagara todo lo que debía Lo mismo hará también con ustedes Mi padre celestial, si no perdonan de corazón a sus hermanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Esto sí que es bastante duro para nosotros Está sobre la parábola del perdón en realidad La parábola del perdón Los talentos que Dios nos ha dado Tantos talentos que nosotros tenemos que ser capaces De ofrecer, de dar Pero el mayor y mejor talento es el perdón Y hoy este ejemplo es maravilloso Señor, cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano Cuántas veces Señor Debe, digo, perdonar a mi hermano De así 70 veces 7 7 por 7, 49, 4, 90 Otra vez un señor justamente de la parroquia me decía 70 pero elevada a la séptima potencia O sea que muchísimo, muchísimo En realidad 70 veces 7 queridos hermanos significa siempre Pero la actitud del perdón Como ya lo dice la palabra Es una actitud nuestra con respecto a los demás Esta es la verdadera actitud que nos llama el Señor Pues sí que tú vas a decir Se lo perdonar pero me quedo con el rencor por dentro Se peave en sintesina perdonai Y esto en cualquiera de los campos En cualquiera de los campos de nuestra vida El campo de la vida espiritual El campo de la vida de relación entre las personas Hace formal a Yebañandela Ese perdón que salga de corazón Siempre queda un poco parece De rencor por dentro Queda algo El ejemplo es maravilloso Era porque este rey le perdona Pero una cuantía inmensa Inmensa De lo que le debía este servidor Y ahora le pone justamente la diferencia Este pobre hombre también Que le está debiendo A este que fue condonado de sus deudas Pero él sin embargo no es capaz de perdonar Él no tiene la misericordia con ese hermano Que se arrodilla Que le pide Que le explica Nuestra religión queridos amigos Es religarnos a nosotros mismos A nuestras debilidades Y sobre todo para ayudarnos A hacer un camino lindo De crecimiento Un camino lindo Donde ninguno tenga Que sentirse mal justamente Porque no se siente perdonado Porque alguno de nosotros entonces No le perdona a ese hermano Porque el amor misericordioso de Dios Es el único que debe inundarnos Para que podamos también nosotros Perdonar de corazón A nuestros hermanos Que necesitan Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Gracias por ver el video.